Música Hace 13.800 millones de años, el universo se expandió, Música Partiendo de un estado extremadamente denso y caliente, que posteriormente se enfrió, permitiendo así la creación de diferentes partículas subatómicas, después átomos y luego nubes gigantes de todos estos elementos que, debido a la fuerza de la gravedad, se unieron formando estrellas y galaxias. Hoy en día la expansión del universo continúa. Partiendo de la teoría del Big Bang, Rudolf Balconvinger desarrolla un trabajo de sonorización consistente en el análisis y traducción de diferentes frecuencias lumínicas en frecuencias sonoras. En concreto, trabajó con grabaciones de señales electromagnéticas de la NASA que representan la creación de estrellas y planetas. De este modo, creó una composición de música electroacústica de 13,8 minutos de duración, más de mil compases y un millón y medio de notas, que representan la expansión del universo desde su inicio hasta nuestros días. Esta partitura está expuesta aquí en Media Lab y la podéis ir a visitar si queréis verla. Para la reproducción de esta obra, el compositor utiliza un instrumento multicanal, es un prototipo casero compuesto por 108 reproductores MP3, sincronizados y amplificados y 216 altavoces. Desde Media Lab nos propusimos el reto de construir un instrumento de estas características para representar esta obra y con la ayuda del Foro Cultural de Austria en Madrid y la Asociación de Música Electroacústica y Arte Sonoro Española se lanzó una convocatoria para que cualquier persona de manera colaborativa pudiera participar en el taller de construcción y fabricación de altavoces que durante tres semanas estuve realizando por más de 80 personas estos altavoces para conseguir ensablar los 216 necesarios. Además de este taller, se impartieron dos talleres más, un taller de acondicionamiento acústico, perdón, en el que el equipo técnico de Hearth Glovers nos explicaron los fundamentos para la mejor acústica de cualquier espacio. Y luego también se dio un taller de sonido y espacio en el que Alberto Bernal y Sergio Luque, coordinadores del Máster de Composición Electroacústica del Centro Superior de Estudios Musicales, Catalina Gurska, nos hablaron de la espacialización del sonido y del uso del espacio en la composición musical. Una vez ensamblados los 216 altavoces, con la ayuda del equipo técnico del Teatro Español, se montó una instalación inmersiva en el espacio de Alameda 1, siguiendo los planos, que son estas imágenes que veis, que el propio compositor nos facilitó. Durante una semana, Rudolf estuvo sincronizando la pieza y coordinando cómo se iba a representar el concierto, conectando de manera minuciosa cada uno de los 216 altavoces para que a medida que la pieza fuese sonando, el sonido se fuese desplazando por toda la sala, transmitiéndonos una sensación de expansión que era para la que estaba creada la obra. El primer día del concierto, Rudolf estuvo con nosotros para presentarnos la obra y compartir con nosotros la experiencia y pudimos disfrutar de un concierto que gente de diferentes puntos de la Comunidad de Madrid y de Madrid Capital vino hasta completar el aforo y pudimos disfrutar de la música y de la sensación de vagar por el universo. Posteriormente, esta instalación se ha utilizado en dos ocasiones más, con artistas locales que compusieron obras expresamente para reproducirlas en esa instalación y ahora Mediad cuenta con un instrumento único multicanal a disposición de todos los usuarios que quieran experimentar con la música con la intención de seguir trabajando y crear un sound lab para esa experimentación. Uno de los prototipos que han salido de este proyecto es esta esfera sonora que os presento a continuación y vamos a escuchar una pieza de música electroacústica titulada Concrete Machine del compositor Rodrigo Zabala. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.